Hola, ¿qué tal? Quienes nos dedicamos a este oficio de contar cosas y ocasionalmente opinar sobre ellas, intentamos ser muy conscientes de que el derecho a la información constitucional, universal, no es nuestro, sino de usted, que lee, ve o escucha. Tenemos que hacer nuestro trabajo correcta y honestamente, porque nuestra responsabilidad es enorme en ese ejercicio. La diferencia entre contar cosas en una red social y ejercer la profesión de informar está en el compromiso. Narrar algo de principio a fin, desde todas las perspectivas posibles, asomándose a los antecedentes y calculando las consecuencias, y seguir los siguientes pasos de la noticia y sus protagonistas, mientras su acción o sus palabras sigan siendo interesantes. Esto es así. En estos tiempos de pandemia, gran parte del ejercicio profesional ha tenido que realizarse desde casa, por vía telemática, en conversaciones a través de internet o en ruedas de prensa, en las que la mayoría de los periodistas preguntaba desde un lugar lejano. A ver, si no queda más remedio que hacerlo así, se hace. Pero telepreguntar como teleresponder no es lo más aconsejable. En un oficio que requiere contacto y cierta temperatura en la relación, para bien o para mal, tenemos que estar donde pasan las cosas y donde se dicen. Hablar con quien haya que hablar cara a cara, lo más cerca posible. Si hay que hacerlo de otra forma, temporalmente se hace. Insisto, al menos de momento. Pero lo que sí resulta inaceptable es que desde la política, y hablo de gobierno, oposición, partidos, todos, se haya normalizado, como diría Iglesias, la exposición unilateral, la información dirigida, sin que se pueda ni responder ni hacer preguntas. Hace diez años, esta profesión intentó plantarse contra los primeros esbozos de esa práctica inaceptable, de ofrecer una rueda de prensa sin preguntas. Nos pareció un escándalo y nos movilizamos. Pero no pasó nada. Es verdad que dejaron de hacerlo un tiempo, pero no de una manera definitiva. Ahora, con la pandemia y la necesaria comunicación telemática, se ha recuperado como algo cotidiano. Lleva al político de turno, suelta su perrofada y se va sin que los periodistas puedan hacer preguntas. Eso no es informar. Eso es emitir propaganda. Si un político no responde a las dudas, no está ejerciendo limpiamente su trabajo. No es transparente. Podemos pensar que algo oculta. Si un periodista no pregunta en una comparecencia pública, no está ejerciendo su responsabilidad. Y la ciudadanía se resiente en un derecho fundamental. Sin preguntas, no debería haber cobertura a los políticos. Ninguna. Porque nuestra función no es ser propagandistas, sino buscar la información, exigirle su responsabilidad y criticar cuando sea necesario. Quizás de dentro de la profesión debiéramos volver a darle una vuelta, a dejar de informar cuando lo que se pretenda es que hagamos propaganda. Quizás de dentro de la profesión debiéramos la información. Quizás de dentro de la profesión debiéramos la información. Quizás de dentro de la profesión debiéramos la información.